En los últimos días, Salud Pública confirmó ocho nuevos contagios de la viruela del mono. Siete pacientes son hombres de entre 23 y 36 años y otra paciente es una mujer de 43 años, originaria de Chimaltenango. Todos están aislados en su domicilio y el personal médico monitorea su estado de salud. Se analiza la relación entre los contagios y se refuerza la detección de la enfermedad. Estas unidades están capacitadas para reconocer la enfermedad, tomar la muestra y luego enviarla porque también es importante toda esa parte previa que se haga la prueba. La alerta epidemiológica por la viruela símica está activa y se mantienen los mismos protocolos de prevención del COVID-19. El uso de mascarilla, evitar tener contacto cercano con personas que tienen lesiones en su piel, la utilización de alcohol en gel o el adecuado lavado de manos. Al confirmar un contagio, el paciente advierte a personas con quien tuvo contacto. Esto ha generado prejuicio con grupos LGBT. Tenemos que convertirnos o ser o promover un poquito todo el espacio de la tolerancia también, de informarnos más y sobre todo el hecho de identificar la parte de la armonización entre seres humanos. En el Laboratorio Nacional de Salud se han identificado 61 pacientes con viruela del mono, de los cuales 19 se han recuperado. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Olh덕. Uno de las principales de Salud. de mis pagos nombrada por las manos. Señorwall, voy a ponerle un lav someanouggalo en principios de los s villages. Gracias.